Él dice, voy a meter a la cárcel a Peña, y yo tenía junto a Mitt. No salió al aire, y ojalá Mitt pueda decir si es cierto o no. Porque Mitt, lo voltea a ver y le dice, el corrupto eres tú. No sé si le dijo el que debe de ir a la cárcel, eres tú. Tiene un pleito fuerte, ya saben ustedes cómo son estas cosas, ¿no? Es como el corrido de los Tigres del Norte, Camelia la Tejana, traición y contrabando. Hay una parte que dice que la traición y el contrabando son cosas incompartidas, ¿sí? Amigos y amigas, hoy era el gran día para la Fiscalía General de la República, para Germán Nero, de poder meter a la cárcel a este corrupto de Ricardo Anaya, y así cumplirle al pueblo de México que está clamando justicia. Por eso la Fiscalía General de la República envió al fiscal que consiguió las prisiones preventivas de Javier Duarte, Rosario Robles y Emilio Lozoya. Pero este corrupto seguirá tratando de quitarse responsabilidades por sus actos, acusando al presidente López Obrador de venganza y persecución política. El presidente López Obrador, en elecciones pasadas, le partió su crisma. Por eso nos preguntamos, ¿venganza de qué? Un juez aplaza la audiencia de Ricardo Anaya para el 31 de enero del 2022. La Fiscalía en esta audiencia iba a pedirle al juez que le concediera prisión preventiva en contra de Ricardo Anaya. Seguramente, seguramente, amigos y amigas, este señor iba a quedar encerrado. Pero hoy va a tener tiempo para seguir despotricando en contra del presidente López Obrador y en contra de este gobierno. Vamos a ir a la conferencia para que escuchemos al presidente López Obrador, porque hoy toca el tema de este señor. Estoy pasando Ricardo Anaya, que es candidato presidencial del PAN, en esta comparecencia inicial a la que se le llama y a la que incluso se le pide que esté en territorio nacional. Preguntarle, bueno, pues sería ya una acción, sí, de la Fiscalía General de la República que está solicitando este hecho. Pero también, bueno, pues si usted expresaría en todo caso que sí es necesario que regrese a territorio nacional o sí considera que puede haber un temor por el tema de la prisión preventiva a la que podría estar sujeto. Pues este, es un asunto en efecto que está viendo la Fiscalía. Hay una realidad y eso es lo que él debería de aclarar. Él estableció una muy buena relación con el expresidente Peña Nieto. Eran como socios, políticamente hablando. Entonces, de repente se rompió ese acuerdo. Y ya en campaña, porque me consta, en un debate lo planteó, él habló de que si ganaba iba a meter a la cárcel al presidente Peña. O sea, hubo una muy buena relación y luego ruptura, pero fuerte. Cuando hubo buena relación, se habla de que él recibió dinero, eso es lo que está en la denuncia, para repartirle a los legisladores de su partido y que votaran a favor de la reforma energética. Que el dinero lo entregó el director de Pemex de entonces. O eso es lo que él declaró, que le entregaba el dinero a Ricardo Anaya. Y que él lo repartía a los legisladores. Ese es el tema de fondo. Entonces, luego, pues hay este pleito. Y se presentan las acusaciones que está atendiendo la Fiscalía. Yo no di instrucciones de que se le castigara o se le investigara, porque yo no actúo así. No es mi fuerte la venganza. ¿Qué acusa que hay persecución en su constitución? Él argumenta eso, pero debería de enfrentar las cosas y aclarar si recibió el dinero, cuál era su relación con Peña, cuántas veces se entrevistó con Peña, qué temas trataron, cuál fue su papel cuando se aprobó lo de las llamadas reformas estructurales, por qué fue la ruptura, quién le aconsejó de que amenazara en la campaña a Peña cometerlo a la cárcel. ¿Quién le aconsejó de que no se aprobó lo de las llamadas reformas estructurales? ¿Quién le dio ese consejo? ¿Por qué lo hizo? ¿Pensó que de esa manera iba a obtener más votos? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? O sea, puede hablar. Yo recuerdo que estábamos en el debate y de repente, y ahí debe de estar grabado, él dice, voy a meter a la cárcel a Peña y yo tenía junto a Mitt. No salió al aire y ojalá Mitt pueda decir si es cierto o no. Porque Mitt lo voltea a ver y le dice, el corrupto eres tú. No sé si le dijo el que debe de ir a la cárcel, eres tú. Tiene un pleito fuerte, ya. Saben ustedes cómo son estas cosas, ¿no? Es como el corrido de los tigres del norte, Camelia la Tejana. Traición y contrabando. Una parte que dice que la traición y el contrabando son cosas incompartidas, sí. Incompatibles, pues. Yo decía, como diría el otro clásico, y yo, ¿por qué? Que regrese a México. Que regrese, que informe, que aclare su situación. Y además, la fiscalía o quienes lo acusan, pues tienen que presentar pruebas. No es nada más fabricar delitos. No es nada más fabricar delitos. Y dar la cara. A mí me desaforaron y me iban a meter a la cárcel. Y no me amparé y enfrenté la embestida del régimen Fox, un contubernio con el presidente de la Suprema Corte de aquel entonces, y de todos los medios y de partidos, Beltrón, Chaufet, todos, juntos. Cuando el desafuero, como opositor. Pero era porque supuestamente había yo violado un amparo al construir un camino para comunicar a un hospital. Y aquí estamos hablando de otras cosas. Aquí estamos hablando de reparto de dinero, de corrupción o de posible corrupción. Finalmente, presidente, la semana pasada quien Salazar, embajador de Estados Unidos en México, publicaba un tuit en el que decía que sostuvo reuniones con usted, o bueno, con el gobierno federal para hablar del tema de la reforma energética. Pero lo que pone también, o bueno, lo que escribe es que, además de que quería saber más sobre este tema, expresó serias preocupaciones de Estados Unidos en torno a este tema. ¿Cuáles fueron estas serias preocupaciones y qué diría en torno a estos comentarios respecto de Estados Unidos? Bueno, que es un buen embajador, el señor Ken Salazar, que llevamos buenas relaciones, que tiene pues derecho a expresarse. Nosotros vamos a ser siempre respetuosos de todas las opiniones. También sacan de contexto nuestros adversarios de México, los de los medios, pero sobre todo los machuchones. Porque dijo también, no sé si en esa ocasión, antes o después, que el gobierno de México estaba actuando bien, incluso elogió de que estábamos siguiendo los pasos del gran presidente Franklin de Lano Roosevelt. Nada más que eso no lo destacan, sino va al otro. Por eso no hay que engancharse, no calentarse, porque sacan mucho de contexto declaraciones en los medios de México y del mundo con honrosas excepciones. Porque, no sé, este periódico famosísimo mundialmente, el Wall Street Journal, es el que saca las declaraciones de Anaya. Le hacen una entrevista a Anaya, en donde Anaya de acusado pasa a víctima de persecución. Y estamos hablando del Wall Street Journal. Pues, en todos lados hay mal periodismo o periodismo sin objetividad, sin profesionalismo, sin ética. No es nada más aquí. Entonces, cuando sale un reportaje en el New York Times, ahora que pusieron el Financial Times, de que el segundo mejor presidente del mundo, Andrés Manuel López Obrador, ya casi estoy esperando el golpe que viene. No es para imaginar que son medios profesionales, éticos. no. Todos esos grandes medios de información han guardado silencio durante este periodo neoliberal que ha sido uno de los periódicos de más saqueo en el mundo y no han abordado ese tema. Incluso ellos han legitimado ese atraco, ese saqueo. De eso voy a hablar mañana en Nueva York. Porque nunca se había acumulado tanto dinero, nunca en la historia del mundo se había acumulado tanto dinero en tan pocas manos. nunca se había padecido de tanta desigualdad como ahora. Por eso se requiere un cambio mundial. Y ese va a ser mi tema. Muy bien. no, no, tenemos muy buena relación, muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Hace unos días se dio a conocer, somos el socio comercial más importante de Estados Unidos. Le ganamos a China y le ganamos a Canadá. Así es, ¿verdad? Y es muy buena la relación. Bueno, hoy se abren de nuevo las fronteras y no tenemos ningún tipo de denuncia, protesta ni por la cuestión eléctrica ni por la política petrolera, son muy respetuosos, han sido muy respetuosos de nuestra soberanía, porque nosotros no somos una colonia, no somos un protectorado. México es un país libre, independiente, soberano. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, la primera vez que hablé con el presidente Biden, me ayudó mucho, porque lo primero que me dijo fue, nosotros no vemos a México, nunca vamos a ver a México, como nuestro patio, vamos a respetar la soberanía de México. Ya con eso, ya habíamos avanzado en el 90% de los asuntos a tratar, porque eso es lo básico, el respeto mutuo, y eso lo hemos tenido de parte del gobierno de Estados Unidos, y además nos necesitamos, es fundamental la integración económica con respeto a nuestras soberanías, es fundamental el que nos fortalezcamos como región en el mundo, en lo económico, en lo comercial, entonces, por eso tienen que ser buenas las relaciones, y son muy buenas las relaciones, pero nuestros adversarios quisieran, se frotan la mano, a ver, se van a pelear, va a haber confrontación, no les va a gustar a los del gobierno de Estados Unidos la reforma eléctrica, no lo van a permitir, bueno, hubo un dirigente, que por respeto, no digo, de qué organización, me acusó, me fue a acusar con el rey de España, lo único bueno que le vemos que el juez aplazó la audiencia para el 31 de enero de 2022, es que este señor tiene que estar presente físicamente y seguramente nuevamente la fiscalía va a pedirle al juez prisión preventiva para Ricardo Anaya, amigos y amigas, con esto Ricardo Anaya va a seguir despotricando en contra de este gobierno, en contra del presidente, pero también va a seguir sufriendo porque yo les aseguro que este señor no duerme porque no trae la conciencia tranquila y se le ve un miedo que no lo puede ocultar amigos y amigas nos vemos en el próximo video do